Este viernes de 10 a 12 horas, las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes se abrirán para albergar la quinta plaza de justicia y derechos humanos del año, actividad en terreno que movilizará cerca de una veintena de funcionarios de los distintos servicios relacionados y dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la oportunidad, el público podrá acceder a prestaciones como asesoría y orientación en los ámbitos de familia, civil, laboral y penal, la obtención de cédulas de identidad y pasaportes, clave única y certificados del registro civil, consultas sobre el proceso de eliminación de antecedentes penales, entre otras. El Instituto Antártico Chileno Inach invita a la comunidad magallánica a participar de una charla especial de su ciclo de exposiciones Ciense Chocolate, que se efectuará en el marco del Día Mundial del Pinguino, que se conmemora este jueves 25 de abril. La actividad tendrá lugar en la sede principal de la institución, ubicada en Plaza Muñoz Gamero 1055, a contar de las 18.30 horas. La Fundación Cultural, en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, anunció una nueva versión de la celebración del Día Internacional de la Danza. El 27 de abril a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, se realizará la presentación que buscará destacar a reconocidos elencos de danza de los más variados estilos. El retiro de las invitaciones se desarrollará en el Teatro Municipal José Bor, los días 24, 25 y 26 de abril, desde las 9.30 hasta las 12.30 horas, y durante la tarde, desde las 14.30 hasta las 17 horas, o hasta agotar stock. Entregar una orientación para que las personas puedan organizar sus entrenamientos y mejorar las guías de ejercicio físico que entrega la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre otros objetivos, es lo que buscan académicos y académicas del Centro Internuniversitario de Envejecimiento Saludable, CIES, institución dependiente del Consorcio Universidad del Estado de Chile, CUECH. Al respecto, los investigadores e investigadoras del CIES, junto a académicos de Argentina y Chile, llevaron a cabo una revisión de la literatura para buscar sugerencias específicas de ejercicios para jóvenes, adultos y personas mayores.